La hamburguesería triste Y este es el lugar donde yo iré Vamos a trabajar el día de hoy Aparentemente parece una hamburguesería normal Pero existen relatos de que por la noche ocurren cosas extrañas Por lo tanto, hoy la investigaremos Primera noche ¿Qué? ¿Dónde estamos? Estamos dentro de la hamburguesería ¿Qué? ¿En la hamburguesería? ¿Tenemos que trabajar? Exactamente, y aquí nos indica tomar pedido del cliente Por lo que ahora vamos a darle acá Vamos a ver qué es lo que nos pide Una comida dos me pide Una comida dos, ok, perfecto Si necesitamos una comida número dos Agarramos de estas de aquí, eso es La conseguimos Y se la damos a este tipo El carro azul Hola, buenas tardes, señor Aquí le he entregado su pedido Tome, tome Ah, pero porque te lo tienes que poner en la mano, cazurro Ahí está, toma Chao, señor, cuídese Perfecto, ya le hemos conseguido dar la primera comida Noticia de última hora ¿Asesino suelto? ¿Qué? ¿Cómo que asesino suelto? No tengo ni idea de... ¡Mira por eso! ¡Asesino suelto! Y eso, eso es la comisaría Mira, ¿la comisaría no está cerca de acá? ¡Pero que sí, Diz! ¡Ay, te comí Agüita! No, no, tranquilo Esta hamburguesaría es totalmente segura Tiene cámaras por todas partes y mucha seguridad No pasa nada Ok, vamos a tomar el segundo pedido Eso es Y quiere una comida número uno Agarramos la comida número uno Eso es, perfecto Le agarramos, que es una hamburguesa Aquí está, disfrute su hamburguesa, señor Ah, ya le entregamos, ¿no? La entregué yo Pero ¿qué más cosas tenemos por aquí? Tenemos un teléfono Que no sirve para nada ¿Podemos salir? Oh, sí, podemos salir ¡Ay, Agüita, te olvidaste de sacar la basura! ¿Qué, la basura? ¿Qué dices? ¿Dónde está la basura? Acá, acá está la basura, te olvidaste de sacarla Ah, es cierto Déjame la saco Venga, va A ver Eso es La voy a sacar Y... ¡Ah! No, creo que... Está muy oscura aquí fuera ¿Qué? ¡Güita, re oscura! Vení, vete ¡Sí, sí, sí, sí! Espera, espera un momento Mira esto de aquí ¿Qué, qué, qué, qué? Tenemos otro pedido Corre, hay que entrar dentro Hay que entrar dentro ¡Ah, no, no, no! Vamos, vamos, vamos Lo siento, lo siento mucho Lo siento mucho Vale, ok Tenemos que tomar el pedido Vamos allá Y... Una comida número tres La agarro Y es una dona Una dona aquí está Para nuestro señor cliente Eso es, conseguido Perdón por la demora Espera un momento, Dave Nos ha llegado una notificación del jefe Que es Atrapa a la rata que está en el baño ¡Ey, agüita de esa tarea! Te toca a vos La última rata que apareció Yo la atrapé Y me da muchísimo asco ¡Eh, no, no, no! No puede ser A mí también Yo soy alérgico a la rata Sí, soy alérgico ¡Ey, eso me tira! La otra vez también sacaste una Ahora te toca a vos Venga, va Está bien A ver, ¿dónde está? Creo que... Ha dicho que estamos en el baño, ¿no? Sí, 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 sí Entonces déjame ver ¡Eh, qué ha sido eso! ¿Qué? Créeme He visto a un tipo aquí parado Justo aquí Donde yo estoy ¿Ahí? No, agüita, estás loco Eso es por trabajar muchas horas Que no, que había un tipo de negro aquí Justo aquí ¡Ah! ¡Aguita la rata! ¡Ah, la rata! Ok, la agarro Eso es ¡Ah, es el asco! La tengo, tengo la rata Y ahora la tiro afuera Ahí te quedas Eh, eh, ¿no la puedo tirar? A ver, voy a ir justo por acá Igual la tengo que tirar en el baño Por el inodoro Sí, 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 sí Dale, apresúrate que me dan miedo esas cosas ¿Pero qué dices de miedo, Dave? No da nada de miedo Vale, aquí no podemos tirar la rata ¿Dónde podríamos tirarla? A ver, creo que la podemos tirar Justamente aquí a la basura ¿Sí? ¿Funcionó? Sí, ya, ya, ya está tirada Ya está tirada Ok, perfecto, perfecto Tomar pedido Hay que tomar el pedido Tomar el pedido del cliente Bueno, toma tú el pedido de esta vez Ok, pedido cuatro ¿Cuál es el pedido cuatro? Que hay tres nomás ¿Pedido cuatro? ¿En serio te ha dicho pedido cuatro? Sí, pedido cuatro Eh... ¡Pede, señor, pede! No sé cuál es el pedido cuatro Igual dentro tenemos pedido cuatro No solamente tenemos pedido tres A ver, a ver Voy a entregar el tres como mucho A ver, a ver A ver, entregarle el tres ¡Ey, tome, señor! ¡Tome, tome! Bueno, pues... ¿Te ha pagado? Sí, 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 me pagó Bueno, que lo disfruta, señor Bueno, igual quería una pizza Y tú le has dado una dona Pero bueno, no pasa nada Está bien, bueno, se conformó Otro pedido Ok, lo voy a tomar yo esta vez Que no me fío de ti Ok, ok ¡Eh! ¡Caneja, barra! ¿Qué? ¿Cómo que una rata? ¿Qué? Dale al cliente la rata ¿Cómo que le tengo que dar? ¿Cómo que le tengo que dar la rata? ¿Cómo que una rata? ¿Qué? ¡Señor, está loco usted! ¿Qué quiere? Ok, tengo la rata ¿Y has escuchado la voz? No, no la escuché Estaba acá, atendiendo acá Te lo juro, Deep Que era como una voz así ¡Dame la rata! Puede que esté congestionado, puede Entrársela, entrársela Me da mucho miedo Uy, si era el tipo que estaba antes Ay, Dios mío, ay, Dios mío Bueno, venga, se la voy a dar Ahí tienes Chao, chao, señor Qué tipo más extraño Y ahora me pide que recoja la basura Bueno, Deep Esta vez Te toca a ti la basura Sí ¡Ay, no puede ser! Cuídate, pero Acompáñame Tengo mucho miedo Y está muy oscuro ahora Ah, bueno, está bien Venga, va Tenemos que llevar la basura Al contenedor de la basura Así que decía Vení, vamos, vamos Está oscuro, Wita Sí, sí, sí Está súper oscuro Pero ¿Dónde estaba la basura? No nos lo dijeron cuando entramos a trabajar acá Aquí es acá, creo que No, acá es donde se enteran los pedidos No, tendrá que estar al otro lado Exactamente No, tú primero, tú primero, tú primero Eso es Ahí, ¿no? Ah, no, pues aquí no está Lo de contenedor Estará aquí ¡Ah, está aquí! Está aquí atrás Está aquí atrás A ver, dejamos Eso es Deposita la basura ¡Ah! ¡Ah! ¡Tenías un tipo detrás! ¡Ah, Wita, no me asustes! No me gastes bromas de tipos Que aparecen atrás mío Y yo no lo veo Que no es una broma, Deep Te lo juro Estaba justo aquí Me giré mientras tú estabas tirando la basura ¡Y aquí había un tipo! ¡Ahí, vamos adentro, Agüita! ¡Basta de tu chiste malo! ¡Vamos, vamos! No es una tontería Que no es un chiste Bueno, venga, va Vamos adentro A ver Tenemos que seguir tomando pedidos La noche es realmente larga Vamos, vamos, vamos Vamos allá Eso es Tomar pedido del cliente Ok Tomamos el pedido Y una comida número uno Esta la tomo yo Que tú luego te equivocas Voy a reponer, voy a reponer Sí, repon, repon comida Perfecto Ya le he dado la comida ¿Cuál es nuestra siguiente misión? ¡Oh! Ya hemos pasado la primera noche Día número dos Muy bien, Dave Ya completamos la primera noche Vamos con la segunda noche Está bien, está bien Vamos, vamos Toma el pedido A ver, lo tomo yo Lo tomo yo Toma pedido del cliente Eso es Una comida número dos Vamos allá Yo agarro la comida número dos Hola, señor Buenas noches Ahí le entregamos su comida Espere Aquí tiene su pollo Toma ahí Muy bien Perfecto, perfecto Nos dice que tenemos que limpiar el baño ¡Ay, no! Es la peor tarea de todas Agüitas Bueno, ya sé que es de las peores Pero por lo menos no has tenido que agarrar a una rata Ay, bueno, dale Voy a limpiar la agüita Voy a arrancar ¡Eh, pero que te has olvidado lo de limpiar! Espera un momento Hay que agarrar la fregona Eso es Agarro la mopa ¿Dónde estaban los baños? Estaban justo acá Perfecto ¿Eh, eh? ¿Por qué está todo tan mojado? Es verdad ¡Qué raro! Ok, voy a destapar los baños Agüita, qué asco Lo limpio, lo limpio Eso es Tranquilo Lo estoy limpiando todo Ok, ok Yo voy a seguir destapando los baños Agüita ¡Qué asco! Muy bien, Dave Ese es tu trabajo Yo prefiero simplemente limpiar el agua ¡Jejeje! ¡Ay, qué clase de comida le hagas a esta gente! ¡Pobrecita! No lo sé Pero ¿por qué el cristal está tan sucio? Limpialo, limpialo, limpialo Que me quede un baño a mí todavía Ah, no No se puede limpiar mucho Eso es porque la habitación está algo oscura Pero da igual Que tenemos que seguir tomando pedidos Si ha saltado la notificación Vamos, vamos, vamos A ver Tomar pedido del cliente ¿Qué va a querer? Dame una comida del 3 Perfecto Agarramos una comida del 3 Y se la damos Aquí tiene, señor Una comida del 3 ¡Vamos! Completando Siguiente misión Tomar pedido del cliente Otro cliente, perfecto ¿Can you come? ¿Puedes salir y ayudarme con qué? ¿Qué? Un hombre me ha dicho que tengo que salir afuera ¿Ayudarlo? ¿Qué le pasó? No sé, ves tú Porque tenía una voz un poco extraña ¿Ves tú? Sí, sal tú afuera Ok Yo no sé mucho de auto Pero bueno, voy Sí, creo que se le estropeó el auto Sal fuera, por favor Ok Que no me choquen De mientras yo tomo el siguiente pedido ¿Qué es ese ruido? ¡Aguita! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¡Me están siguiendo! ¡Me están siguiendo! ¿Qué te está siguiendo? ¡Aguita! ¡Era un hombre horrible! ¿Qué te queda? Era todo negro y me sonreía ¿Qué estás diciendo, Deep? No había... No hay nadie ¿Le has ayudado al tipo del carro o no le has ayudado? Pero, ¿qué? ¿Estaba el auto ahí? ¡Aguita! Te lo juro Estaba ahí, ahí estaba Ah, Deep Déjate de bromas Seguramente lo que yo vi fue un simple sueño Y tú también Venga, va, Deep Te habrás quedado dormido mientras le ayudabas Tomar pedido del cliente Vamos allá Le tomamos el pedido Quiero una comida del 3 Perfecto Agarramos una comida del 3 Y se la damos Aquí tiene Una dona para usted Muy bien Lo hemos conseguido, Deep Ven aquí Ay, te estoy ayudando Estoy reponiendo la comida ¿Qué? Las noticias ¿Qué es de última hora? ¿Asesino suelto? ¿Otra vez? Parece ser que todavía... ¿No lo han atrapado? Ay, Dios No sé Agüita No sé de ese tipo, ¿no? Pero noche número 3 Muy bien, Deep Ya estamos aquí de regreso Y otro día más en nuestro trabajo Nuestro trabajo el día de hoy Es matar a las arañas en el congelador Puede ser que hayan arañas en el congelador Tú lo limpiaste la última vez, ¿no? Sí, sí, sí Lo estaba limpiando y reponiendo la comida No sé cómo entraron arañas Fue justo así ¡Ah! ¡Hay muchas arañas! Ay, son un montón A ver, la voy a ir a agarrar ¿Con qué la puedo matar? Deep, pero ¿de dónde han salido Estas arañas? No existen arañas tan grandes No sé Por suerte no me dan mucho miedo los bichos Así que vamos a agarrar ¡Ay, sí, me da mucho miedo! ¡Ay, que me da mucho miedo! ¡Uh, uh, uh! Le he agarrado todo Perfecto Vamos a ir para acá ¡Listo! Perfecto Ya tenemos todas las arañas limpias Vamos a ver cuál es nuestra siguiente tarea Tomar el pedido del cliente Muy bien, vamos a tomar el pedido del cliente Vamos a ver qué quiere Una comida del número 2 Esta vez agarrar a tu Deep Ok, ok, ok Hola, buenas tardes, señor Ahí le entró su comida Muy bien, entregarle la comida Como Dios manda Que lo disfrute, señor ¡Chau! Vamos a ver cuál es la siguiente tarea Este jefe nuestro es muy extraño Sí, nos vi en cosas muy raras a veces ¡Eh, espera un momento, Deep! ¡No hay tarea! ¿Quién está saliendo? Espera, ¿estás escuchando eso? ¿Qué? ¿El sonido? ¿Es el teléfono? ¿No? ¿Eh? A ver, a ver ¡Ah! ¡Ah! ¿Has visto el tipo? Sí, lo vi, Agüita Lo vi Ese es el tipo que te perseguía Sí, 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 sí Fue ese el del auto El tipo ese ¿Qué? ¿Y cómo? Dame Deep Deep 121 Ese eres tú Mira, 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 mira Rompieron la ventana Vamos a tratar que no te agarre ese tipo ¿Ok? Vamos a ver ¿Cuál es la siguiente tarea? Ok, ok, ok Ah, no, pero está sonando el teléfono Voy a responderlo Ok, ok Vamos a ver Respondemos Soy yo, vuestro jefe Es momento de cambiar el empleado del mes Podréis cambiarlo Y vais a la caja fuera La contraseña es 1, 2, 3, 4 ¿Has escuchado eso, Deep? Agüita, mira eso ¿Cuándo está en el congelador? ¿Quién viene? En 12 segundos ¡Ah! ¡Ah! ¡No sé quién viene! ¡Pero corre, corre, corre! ¡Métete en el congelador! ¡Vamos a meterlo! No quiero que sea ese tipo Agüita, tengo mucho miedo ¿Pero quién viene? ¿Quién viene? No sé, no sé Tengo miedo Agüita, me quería a mí ¿Entendés? Bueno, Deep Tienes que hacer un sacrificio Sal tú No, no, no Agüita, me quiere a mí Me va a llevar Espera un momento Escuches eso Está afuera Está tocando la puerta Está tocando la puerta No, 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 no ¡Ah! ¿Qué ha sido eso? ¡Ay, Agüita, no! ¡Me agarré! Día 4 Hola a todos Noticias de última hora Unos empleados del hamburguesería triste Han sido asesinados Y atrapados Trataremos de atrapar Al sospechoso lo antes posible Si te ha gustado el vídeo Elige uno de estos tres Ya que seguro te encantará ¡Y suscríbete! ¡Suscríbete!